Continúa en estado reservado Daniel Córdoba, quien es el chofer de la línea 57, que en el día de ayer en realidad iba como pasajero para tomar servicio en Luján. Precisamente en lo que tiene que ver en el acceso este, recibió un piedrazo, este hombre que estamos viendo en imágenes, una piedra muy importante que entró por el parabrisas. Él iba del lado de pasajeros y es ahí cuando lamentablemente ese cascote termina impactando en su cabeza. Tuvo un hundimiento de cráneo, perdió el conocimiento y anoche fue intervenido quirúrgicamente. Pero repito, su estado sigue siendo reservado a causa del fuerte golpe que recibió en su cabeza. Lo último que hay que tener en cuenta es que están buscando las cámaras de seguridad para determinar quiénes arrojaron esas piedras. No fue una sola, fueron varias. Esta impactó en este colectivo, pero lo que hay que tener en cuenta es que ya descartaron un robo. Lo que sí saben es que hay varios jóvenes que lamentablemente suelen tomar esto a gracia, empiezan a arrojarle piedras a los vehículos y miren en qué terminó.